Irene, eres esa chica silenciosa, risueña, discreta y buena. Aunque de pequeña y sin poder evitarlo, también fastidiabas a tu hermano. Así, de medio lado, sin que se notase, pero a tu madre no la engañabas. Ya desde primaria apuntabas maneras de ser una niña muy despierta. No en vano, tus profesores les dijeron a tus padres que eras oro molido. Y lo eres corazón. Estudiabas y salías y salías y salías. Para ti no hay cosa más importante en el mundo que tus amigos. Y terminaste de estudiar, pero como no surgía nada, seguiste estudiando y saliendo. Y luego ya empezó a salir algún traballín. Por ejemplo, estuviste varios veranos en un puesto en la feria de muestras. Y así fuiste tirando. Y en una autoescuela y en la fiesta de la sidra de Gijón. Y también en varios conciertos importantes de aquí de Gijón. Trabajaste con los Gittipaldi, con Luis Fonsi. E incluso en el Resurresion Fest, en los conciertos de Racing y Sabaton. Para ir a estos de Galicia, ibas en furgoneta toda la noche con otros compañeros. Con casco y todo. Y los jefes se aterrizaban para sus equipos. Porque tienes un remango que pa' qué. Y empezaste una carrera. Estudiaste con becas porque lo aprobabas todito todo. A la primera, por supuesto. Y se mire, a la Academias. Y nada más terminar, fuiste un examen. Y no sabemos cómo, así, de repente, estás surcando los cielos de Europa. Tú con tu eterna sonrisa. Todos te queremos mucho. Felicidades en tu 26 cumpleaños, Irene. Hola, Irene. Muchísimas felicidades. No sé cómo soltar este vídeo porque es la primera vez que lo hago en toda mi vida y no tengo ni idea. Bueno, quería decirte que te queremos todos muchísimo. Y yo recuerdo un año en el que quería ir a Niza a ver a Isabel. Y no me encontraba yo muy bien. Entonces te pedí que me acompañaras. Y viniste. Y fuiste una compañera de viaje excelente. La mejor. Tan discreta, tan rica, pa' comerte. Bueno, tenía que ser así porque, a ver, no en vano eres oro molido. Venga, querida Irene. Muchísimas felicidades. Estamos muy orgullosos de ti. Yo estoy orgullosísima, que lo sepas. Y te queremos muchísimo y estamos todos contigo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mua! 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 ¡Mua!